¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos nuevamente, les saludo a Colón, espero que estén bien y hoy continuamos hablando de manejo de plugins y cadenas de plugins específicamente con cadenas de procesamiento para Kicks. Algunos de ustedes quizás usarán la palabra en español que es bombo o bombón, no sé, pero yo le digo Kicks. Así que vamos a ver algunos ejemplos sobre eso, un poquito de la filosofía, pero nada, van a ver que según esto voy haciendo otros videos dedicados a diferentes cosas como eso de cadenas de procesamiento. Van a ver que la filosofía es más o menos la misma, pero vamos a bajarnos de cosas, vamos a ver de qué se trata. Así que vamos a lo que vinimos después del fabuloso intro. Bueno mi gente, sin más preámbulos, mira aquí tenemos 7 tracks con el mismo audio, simplemente es un kick, un cuadro a golpes. No se pierde mucho la cabeza con los números que hay en cada track y el nombre, en un momento eso les va a hacer sentido cuando les explique, pero la razón obviamente por la cual copié el mismo audio en todos los tracks es para que una vez lo escuchen sin ningún procesamiento, pues sepan qué es lo que está pasando y cómo está cambiando. Dicho eso, pues el propósito aquí es obviamente mostrarle el audio sin nada, luego encender cada una de esas cadenas y entonces cuando tengo aquí en los tracks un número y un número con una letra es simplemente porque estoy queriendo comparar algo. Una vez lo entremos de lleno, pues van a ver qué es lo que estoy tratando de comparar, eso es simplemente para que usted haga anotaciones y practique por su cuenta. También puede ser porque estoy comparando simplemente plugins de Logic, que es la mayoría de los ejemplos que voy a estar mostrando aquí, versus plugins comerciales, básicamente de Waves es lo que utilicé porque es lo más popular que yo sé que ustedes deben estar al tanto. Y también voy a tirar algunas recomendaciones por ahí, pero nada, vamos a escuchar esto primero sin ningún procesamiento, recuerden es el mismo audio en todos los tracks, así que sin procesar se va a escuchar igual en todos. Eso es todo, un kick con un poquito de punch, no mucho, tiene un poquito de frecuencias altas también, tiene un poquito de, como quien dice, de crunch. Vamos a ver cómo, qué es lo que sucede, te voy a poner otro ecualizador aquí antes de todo esto, para que simplemente veamos el analyzer. O les dije, ve, tiene un poquito de contenido aquí en las frecuencias altas, pero su energía mayormente es en el área baja, que es un kick. Entonces, bastante, como quien dice, estándar. Y en el primer ejemplo lo que tengo es eso mismo, la cadena estándar que les enseñé en el video anterior. Lo que voy a proceder a hacer es simplemente encender algunos de estos plugins, y esa sería la cadena en particular. Vamos a escuchar el resultado. Primera nota, luego del primer ejemplo, es como se escucha ese kick sin ningún procesamiento, no quiere decir que esté mal, puede ser que usted tenga un escenario donde quiera utilizarlo de esa manera, eso está perfectamente bien. Recuerden, lo que yo le estoy enseñando aquí no es para obligarlo a hacer esto todo el tiempo. Esto es simplemente cuando usted vaya aprendiendo qué cantidad mínima de plugins usted debe tener para entonces ir moldeando esa señal a lo que usted necesite. Así que dicho eso, voy a encender de nuevo los plugins que utilicé en este ejemplo en la cadena. Voy a abrirlos todos, no voy a invertir un montón de tiempo hablando de qué, por qué tengo cada uno. Simplemente es para que vean más o menos los settings y de nuevo recalcando la filosofía, el por qué están en el orden que están, por qué los estoy usando y el sonido en realidad y los settings. Usted los va a alcanzar utilizando esto, practicando esto, cambiando parámetros hasta que usted llegue al sonido que usted quiere. Así que mira, de nuevo, como está en la cadena estándar, no voy a explicar de nuevo quizás el orden. No cambié el orden para que vean de nuevo que es útil esa cadena estándar para kicks también, básicamente para todo. Siempre en los otros videos voy a empezar con este ejemplo para recalcar eso y repasar eso. Y lo único que hice aquí en cuanto a settings para no perder mucho tiempo, simplemente fui a cosas que ya tiene de presets y vean que aquí lo que quise enfatizar básicamente es como la energía de ese kick está en el área baja. Pues me fui más o menos con cualquier preset que tuviera ese tipo de nombre, como que low kick, lo que se refiere en este caso es que tiene su energía en la parte baja mayormente como este, que suena casi como que retumba. Y eso fue lo que hice. El limiter de nuevo está ahí simplemente por si acaso nos pasamos del peak que no estaba ocurriendo. Y entonces el compresor, como siempre es una pega, como quien dice, entre todos los elementos. Sube lo que están bajitos, baja lo que están altos y entonces moldea la señal de nuevo como yo lo necesite. Entonces mayormente solo vamos a conseguir trabajando y cambiando el ataque y el release, que de nuevo todo eso está en milisegundos y quizá nosotros pensemos como que wow, pero milisegundos son una unidad de tiempo tan pequeña. Pero créanme que eso hace diferencia porque la señal y el sample está sonando tan rápido. Si le doy de nuevo play aquí rapidito. Eso es bien rápido, o sea que esto es bien útil, es bien importante también que entendamos por qué está en milisegundos. Que entre otras cosas es para que nosotros tengamos control entonces de cuán rápido llega el sample, cuán rápido se va. Y eso, aunque no lo crean, le va a dar mucho carácter al tono que usted quiera alcanzar y lo va a moldear, lo va a caracterizar. En este caso también, como le he dicho ya anteriormente, el Vintage to VQ, en este caso mayormente, aunque no tuviera ese preset que está ahí de drums low kick, yo podría quitar eso y va a ser el trabajo porque el procesamiento de la señal lo torna un poquito más cálido y eso nos ayuda. De hecho, déjame aquí darle aquí record default, o sea que ahora está como viene de fábrica, vamos a escucharlo. Y la diferencia de eso a lo que había antes, que está retumbando un poquito más, tiene un poquito de más presencia en las frecuencias altas, pero no es tan diferente, o sea, esto mayormente el trabajo es procesando y dándole un poquito de color ahí al sonido. Segunda nota, o segundo comentario, voy a cerrar todos estos plugins. Es que todos estos audios también fueron normalizados para que su output sea en el peak menos 6, ¿verdad? Ya vimos ese ejemplo donde estaba procesado ya, ahora vamos a hacer un ejemplo y de nuevo sin procesar. ¿Ves? Ahí pueden ver, y si yo voy a través de todos los tracks, vean que se queda ahí en menos 6, de nuevo eso es sumamente importante. Si no sabe de lo que estoy hablando en cuanto a game staging o estados de ganancia, vaya a esa miniserie que tengo en mi canal, donde lo explico allí, para más detalles. Pero esto de estar utilizando cadenas de procesamiento, sobre todo en elementos como el kick, la voz, elementos así que son bien, bien importantes o cualquier elemento que sea importante al género musical que usted practica y produce. Entonces, pues el game staging, los estados de ganancia o que usted sepa cómo está manejando sus peak levels es sumamente importante, porque cuando usted empieza a procesar, como he dicho antes, las cosas se disparan y también los plugins suelen activarse y actuar de manera un poquito errática. Porque a veces muchos plugins están diseñados para trabajar con señales bastante bajitas, porque entonces el plugin es el que ayuda a subir el volumen y etcétera, etcétera. Así que siempre tenga eso en cuenta. No solo haga una cadena y empiece a romper y a poner parámetros y darlo así. Experimente de nuevo, asegúrese de que usted tiene un buen control de esa señal y cómo entonces la señal se afecta. Si a lo mejor usted pone una cadena de procesamiento en un kick y no se escucha muy bien, usted dice, pero qué está pasando aquí? Se escucha horrendo. Pues empieza a trabajar con eso de la ganancia del audio como tal. Y luego que usted haya hecho eso, si necesita trabajar con un poquito de la ganancia de salida en los plugins, también lo puede hacer. Ahora vamos a ir acelerando un poquito para ir terminando en este entonces. Este otro ejemplo tenemos esta cadena aquí, vamos a encenderla rápidamente, vamos a escuchar la diferencia entre eso y esto. En el primer ejemplo, el procesamiento de nuevo me está enfatizando más en el área baja, en el segundo no tanto. Entonces estoy dejando como que las frecuencias medias altas con que tomen un poquito de más papel ahí y por eso se escucha diferente. Algo súper sencillo, de nuevo, es el mismo sample y se escucha diferente y lo conseguí con menos plugins. ¿Por qué le llamé a este ejemplo 1A? Porque esta cadena que está aquí es una cadena que ya viene dentro de Logic. Si vamos aquí, vamos a Legacy en tus settings, baja Logic, Drums and Precussion, Acoustic Drums y esto es más bien como para un kick acústico. Esa es la categoría, pero más bien están buscando un kick con un poquito de más punch, pero el ecualizador no está haciendo, no está haciendo tanto corte en esta área aquí en comparación con el ejemplo número 1. Y entonces está enfatizando al revés, un poquito más en estas áreas altas de por sí y entonces le está dando obviamente más presencia. ¿Qué quería también decir al respecto? Voy a abrir todos esos otra vez. Que entonces en este caso, curiosamente, también tenemos un diferente orden de los plugins, que es algo que les mencioné anteriormente, con lo cual debemos experimentar. Y en este caso no hay ningún tipo de ecualización como que para limpiar el sample, rápido entramos a la compresión y luego ecualizamos para hacer boost en las señales que nos importan. Y entonces aún más curioso es que el noise gate está puesto después del ecualizador, pero básicamente está haciendo, los settings son bastante similares a los que ya yo tenía en el primer ejemplo. Y aquí entonces estamos utilizando también el envelope para darle un poquito de más ataque o lo estamos haciendo un poquito más lento. Y entonces estamos manteniendo ese ataque un poquito más y el release entonces va bajando gradualmente. Claro, esta gráfica lo muestra como si fuera algo que se tarda un montón de tiempo, pero en realidad esto está de nuevo ocurriendo en milisegundos. Pero está haciendo su trabajo, así que escuchemos eso de nuevo. Vean que la compresión más o menos se mantiene más o menos igual y la razón también es más o menos la misma. Así que eso es otro buen ejemplo, aparte de que es algo que ya existe en Logic, que usted lo puede utilizar con los plugins en diferente orden y ya ven como eso afecta mi señal. Ahora voy a pasar estos últimos 5 tracks, simplemente lo que quiero hacer es comparar plugins de Logic Pro X con Waves y esto simplemente y puramente para que si ustedes, aquellos que tengan Waves, también tengan un ejemplito o dos de algunas cadenas que pueden hacer con esos plugins. Y para aquellos que no, que cadenas pueden ser equivalentes, que pros pueden ser equivalentes en Logic. Así que voy a darle mute a esto, voy aquí a este ejemplo y comenzamos con, voy a encender esto. Se escucha muy diferente a lo que hoy teníamos originalmente. De eso, me gusta mucho como suena ese kick. Yo uso esta cadena, no voy a decir todo el tiempo, pero la uso con alguna frecuencia. No es que tiene muchísimo en el área baja ni en el área alta, es como que está como que en medio, como que bien procesada, como que un poquito más comprimida. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Simplemente verás, ecualización, otro noise gate, compresión. Lo único diferente aquí, que tenemos un bass amp, hay un tutorial en el canal sobre el bass amp y el bass amp, el que está haciendo como que la mayoría del trabajo aquí. Vea, aquí estoy utilizándolo como, no solo como para pompear un poquito más esas frecuencias bajas, sino para cortar un poquito más de las altas. Y mayormente lo que está haciendo esto es simplemente coger esa energía baja y como que modificarla de tal manera que no se escuche como que con mucho bajo. O sea, como que retumbe el bajo, pero que se escuche todavía que no tiene mucho contenido en las frecuencias altas. Y el limitador, aquí sí está haciendo un poquito más de trabajo. Vean que el output leve está en menos 5 y ahí está en menos 5 el pico. O sea que, ¿por qué? Porque estoy usando entonces el gain, como estoy cortando tanto de frecuencias altas, estoy utilizando la ganancia del limitador para entonces volver a tratar de subir ese volumen a tal grado que entonces voy a necesitar ponerle un límite. Y nada. Eso es otro ejemplito. Y entonces, ¿por qué hice ese ejemplo? Porque entonces eso compara con este ejemplo 2A que es utilizando simplemente plugins de Waves. Entonces aquí, este señor, el AudioTrack, es un plugin bien útil, bien limpio, bien transparente, como yo digo, y bien fácil de usar. Mira, tiene las tres cosas a la vez. Tiene un ecualizador pequeño, ¿verdad? De pocas bandas, pero que sirve para hacer cortes así sutiles. Tiene ya su gate y tiene una compresión. O sea que con un solo plugin estás haciendo tres cosas. Los settings son básicamente lo más similar posible al ejemplo que ya les mostré anteriormente, el Max Base, este que está aquí, entonces se refiere o es similar a lo que está haciendo el Sub Base. Está simplemente, estoy simplemente tratando de mezclar el bajo original con una señal aquí debajo que me está creando este plugin. Y al combinar las dos, pues entonces creo ese efecto y ese L1 Ultra Maximizer es simplemente otro limitador. Así que vamos a escuchar la diferencia entre ejemplos 2 y 2A. Vamos a escuchar el 2A. Suena un poco similar, lo único que en el ejemplo 2 es el de Logis, pues no tiene suficiente o no tiene casi nada de contenido de señalarte y por eso no se escucha igual ahí. Y entonces pudiéramos añadir otro ecualizador y entonces tratar de darle eso o podemos utilizar un Distortion y tratar de alcanzar ese tipo de color en el sonido. Entonces ahora por último, mira lo que tenemos aquí en estos últimos tres tracks, de nuevo una pequeña comparación en cuanto a la cadena. El sonido va a ser diferente, pero una cadena Logic, una cadena equivalente en Waves y el último es simplemente una cadena utilizando unos plugins un poquito más, de un poquito mayor calidad de parte de Waves. Para aquellos que los tengan también lo copian, vamos a escuchar aquí este track. Noten que no tengo una energía así tan brutal, de hecho usted ya está perdiendo energía, así que en el limitador yo puedo venir aquí. Pero lo tuve que subir un montón más para entonces llegar a que se escuche, obviamente no solo más alto, sino que acentúe un poquito más lo que quería acentuar, que de nuevo era frecuencia un poquito medias bajas. Comparamos eso con el equivalente cercano de Waves. De nuevo. Se escucha similar, pero tuve que poner aquí el limitador a trabajar demasiado, mientras que aquí en el caso de Waves, mi limitador no está trabajando tanto en comparación con el de Logic y aún todavía tengo espacio para llegar a mi peak de cero. Así que esto también lo quise hacer a propósito para recalcar de nuevo la importancia de qué tipo de limitador utilicemos si lo tenemos que usar. Dependiendo cual sea, es el resultado que usted va a tener. Bien, entonces aquí por último, como ya les mencioné, es simplemente otro ejemplo con unos plugins diferentes. Tenemos aquí un compresor de nuevo, fijémonos de nuevo en el orden. Tenemos este GT, el tool rack este, simplemente para poner diferentes módulos de distorsión. Aquí simplemente tenemos, aquí lo que importa es esta distorsión que está aquí, que está bien chévere. De nuevo el Max Base, este plugin es súper bueno para abajo, de nuevo no voy a dejar de enfatizarlo. Si tienen la oportunidad de conseguirlo gratis o lo que sea, muy buen plugin. Y para Kicks también. El Q10, y entonces lo único diferente aquí que no les he enseñado es el Vitamin. Y el Vitamin es básicamente un compresor de banda, o sea que aquí estamos o tenemos la oportunidad de nuevo de obviar ciertas frecuencias por completo, no tocarlas, no estar distorsionándolas y enfatizarnos en otros conjuntos de frecuencias, pero con un plugin que no es destructivo. Un plugin que procesa la señal lo más limpio posible y nos ayuda a alcanzar unos tonos y un sonido un poquito más profesional, un poquito más limpio. De nuevo recalco, por última vez en este video, eso no significa que usted no pueda utilizar cualquiera de estos otros ejemplos que ya les dije que tiene simplemente plugins de Logis Pro X. Porque a lo mejor en el propósito que usted quiere alcanzar son útiles y son válidos también. Pero quizás usted se va a encontrar con una pared de frente con el tiempo y como que por más que yo cambie aquí los settings, como que no cambie el sonido, no se escucha exactamente como yo quiero. Y simplemente yo les estoy mostrando alternativas para un futuro, después usted invierta en ellas. No es necesario ahora mismo usted tener que hacer esto. Para Kicks, ahí lo tiene. Esos ejemplos, vamos a escuchar este por último. No se escucha muy diferente a otros ejemplos que ya vieron ahí al principio, pero obviamente cabe señalar y para recalcar, quise hacer esto así y así van a ver un par de videos más. Donde voy a simplemente atacar un tipo de sonido, un tipo de instrumento solo, no en el contexto de una pista de nuevo para que se acostumbren a en términos a la filosofía de estar poniendo plugins. Esto no es simplemente poner plugins aquí a lo largo y llenar esto de un montón de plugins. Es de nuevo el mínimo de plugins que yo debo tener en mente en mi caja de herramientas. Ok, voy a procesar un kick. Qué tal si pongo un ecualizador, un compresor, un noise gate y un limitador. Ok, el mínimo, digamos. ¿Qué puedo hacer con esto? Ah, logré lo que quería. Ok, paso al otro instrumento. Ya, eso es lo que quiero recalcar con esta serie de videos. Así voy a hacer con el snare, con voces. Voces lo voy a dejar para último. Porque en voces es un poquito más complicado. Hay diferentes cosas también adicionales que debemos tener en cuenta. Pero esto es lo más sencillo, de la manera más sencilla que se lo puedo mostrar. Y aquellos de ustedes que les gusta entonces practicar por su cuenta y no esperar por mí. Pues ya aquí tienen un par de ejemplos que yo sé que les van a ayudar. Entonces de aquí en adelante usted puede coger y empezar a hacer sus propios cadenas de nuevo también para kicks. Cuando escuchemos esto en el contexto de una mezcla completa, pues ahí entonces les voy a hablar de otras cositas adicionales como el uso de voces, el uso entonces de efectos creativos. Reverb, Delay y ese tipo de cosas. Ok, compresión paralela, todas esas cosas que las he discutido un poquito en otros videos. Pero para que no perdamos entonces de vista lo que se quiere hacer cuando estamos creando cadenas de procesamiento y entonces cómo eso juega en conjunto con todo lo demás. Sobre todo en contexto de la mezcla final. Así que nada, eso era todo por hoy. Muchísimas gracias por su sintonía. Si te gustó este video, tienes preguntas o quieres saber más sobre lo que hace el clormo, suscríbete al canal, da like, comenta, dislike, lo que sea. Pero lo más importante es que lo compartas con otra gente que quizás no tenga conocimiento de que este canal existe y que le pueda sacar provecho. Así que si tienen dudas o lo que sea, recuerden escribirme en el video o al email. Nos vemos en la próxima. Chequemos mi gente.